Estamos ubicados en la calle Juan de la Cruz Romero, como ustedes pueden observar. Y ni siquiera mucha gente se imagina que hoy lunes, desde las 6 de la mañana, posiblemente desde las 5 de la mañana, en una última reunión, asamblea, que han tenido los propietarios del mercado central de Huaraz, al planteamiento de sus dirigentes, han determinado que se apruebe. Simplemente van a salir, van a cerrar el mercado, no van a atender como mínimo una hora, porque todos los vendedores desde el interior van a salir, ¿para qué? Para poder retirar, nos han indicado, a todos los vendedores informales, que según señala, se ubican en la parte externa del mercado central. No han señalado que de ninguna manera van a permitir que el comercio informal siga tomando la parte externa del mercado. Esa es la razón por la que han aprobado todo esto. Y en esta aprobación ha indicado que todos los propietarios van a cerrar, reiteramos, sus puestos para poder retirar a los vendedores informales. La pregunta es, ¿el presidente está buscando enfrentar a los propietarios del mercado con los vendedores informales? ¿Qué se está pretendiendo? Es una decisión, nos parece, bastante más que delicada, muy grave.